Mil kilómetros he caminado buscando el olvido de un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarte porque más te grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Si llegaras de nuevo a mi vida Como el sol que nace en una alborada Tú me dieras la gloria que espero Al darme tus ojos su linda mirada Que me nieguen su luz las estrellas Y en la primavera su aroma las flores Que me importa si tengo tus besos La miel y el perfume que dan tus amores No me sigas quitando la vida No me mates por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé quién le debo a la vida Y otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Desde el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi año Mientras tanto que siga mi pena Va a poder dedicarte mi canto Hay amor de tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarla Ven mejor a quitarme la vida Golondrina que vas cruzando el cielo Tú te puedes llevar mi pensamiento Tú te puedes llevar mi pensamiento Tú le puedes decir lo que yo siento Tú le puedes contar cuánto la quiero Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio fulgor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañar Le pudieras contar cuánto la extrañar El amor que dejó dentro de mi alma Tú le puedes decir lo que yo siento Tú le puedes decir que no puedo vivir tan lejos de su amor Tú le puedes contar que no puedo olvidar los besos que me dio Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio fulgor de la mañana Bajo el tibio fulgor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañar El amor que dejó dentro de mi alma Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio fulgor de la mañana Bajo el tibio fulgor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañar El amor que dejó dentro de mi alma Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo Toda mi suerte se volvió contigo Toda mi suerte se volvió contra de mí Mucho he llorado recordando la desgracia Que muy canalla Que muy canalla te brindé sin compasión Ahora comprendo todo el daño que te hice Ahora comprendo lo que duele a una traición Jugaste limpio Jugaste limpio sin embargo Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo Es un castigo que jamás lo arrancaré Hoy aunque me ahogué Hoy aunque me ahogue en los mares de mi llanto Quiero que me ahogué contigo Quiero que sepas que pagué mi vida y traición Ahora comprendo todo el daño que te hice Ahora comprendo lo que duele a una traición Jugaste limpio sin embargo Y el malvado que te arrancara tu sincero corazón ¿Qué estás pensando mujer? Que me jugaste traición Si cuando andabas en eso yo andaba de vacilón Se te hizo fácil hacerme Te borrego los tamales Vos te equivocas que los dos estamos iguales Música ¿Qué estás pensando mujer? Que me jugaste traición Si cuando andabas en eso yo andaba de vacilón Se te hizo fácil hacerme Se te hizo fácil hacerme Te borrego los tamales Vos te equivocas que los dos estamos iguales Tú que fingiste es amarme Yo lo hice igual por mal paso Cuando quisiste engañarme Cuando quisiste engañarme Yo ya te había engañado Ay que mujer Que chasqueadas tan cabales Pues pa' que veas que los dos estamos iguales Música Tú muy confiada dijiste Música Ay que mujer Ay como que era el envuelto Pero no te dabas cuenta Que pa' cuando vas yo vuelvo Ay que mujer Que chasqueadas tan cabales O hasta que veas que los dos estamos iguales Música Ya conmigo no vacilas Con franqueza te lo digo Música Búscate otro pichoncito Que te sirva de marido Ya no quiero compromisos Ya me tienes aburrido Música De lo alto de las nubes Cae el agua y el granizo Música Ahora busca otros amores Ya conmigo no sé Y yo te aconsejo Y yo te aconsejo Que no llores Ya sabes mi compromiso Música Pues que te traes Mujer pues que te traes Soy fuerquito Pa' que me andes dando mal Tú que dijiste Ya lo tengo amanzadito Pues que te traes Chiquita que te traes Música No es lo mismo ser bonita Que estar toda jorobada Música Mucho te enseño la vida Ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita Por andar en la paseada Música En un tiempo yo te quise Sin pensar que me engañabas Música Ahora pa' que se te quite Ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades Ya de ti no quiero nada Música Pues que te traes Mujer pues que te traes Soy fuerquito Pa' que me andes dando mal Tú que dijiste Ya lo tengo amanzadito Pues que te traes Chiquita que te traes Música Este es el último momento de mi vida Música Está apuntándome a la cara Un pelotón Al mundo entero Aquí le doy mi despedida Y muchas gracias a quien Destrecio mi amor Eres culpable que yo sufra esta condena Eres la causa que me llame en criminal Si te perdono Si te perdono es por no dejarte penas Dios no perdona Y no sabe perdonar Mi última gracia fue querer mirarte cerca Para decirte un adiós de corazón Para que sepas lo mucho que te quise Para que sepas lo que cuesta una traición Música Cuando me encuentre ya dos metros bajo tierra Cuando ya mi alma esté juzgada del Creador No me derrames una gota de tu llanto Piensa en tu infancia y sé legal con otro amor Cuando te ofrezcan otros brazos sus caricias Y que te besen otros labios con pasión Ya no te acuerdes de aquel hombre que te quiso Y que al morir se te ha dejado su perdón Mi última gracia fue querer mirarte cerca Para decirte un adiós de corazón Para que sepas lo mucho que te quise Para que sepas lo que cuesta una traición Una mañana de horas negras Húmeda y fría Nos despedimos yo y la joven a quien yo amaba Me dio su mano y al despedirnos Ella nomás lloraba Pero en silencio se fue y tú me dijo adiós Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo Por el mejor de que mis padres nos abandonen Pero ay que triste es la vida del hombre que se apasiona Por una joven que no sabe corresponder Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo Por el mejor de que mis padres pasaban con él Pero ay que triste es la vida del hombre que se apasiona Por una joven que no sabe corresponder Hasta cuando y hasta cuando tres llamamos navegando Hasta cuando mujer Hasta cuando y hasta cuando Me llevo yo este querer Se agachaba y sonreía de oír lo que le decía esto es querer Con una mediana seña Me llevo yo esta mujer Me llevo yo esta mujer Hasta cuando y hasta cuando Me llevo yo este querer La chave sonreía de oír lo que le decía, esto es querer Con una mediana seña, me llevo yo a esa mujer El valor es muy escaso, y por eso yo lo cargo El miedo ni lo conozco, y por eso no lo cargo Con lo que se pique me lo puede reclamar, me lo puede reclamar Ay, poco a poco nos vamos arreglando sin darlo a malicia El valor es muy escaso, y por eso yo lo cargo El miedo ni lo conozco, y por eso no lo cargo Si hay alguno que se pique me lo puede reclamar, me lo puede reclamar Ay, poco a poco nos vamos arreglando sin darlo a malicia Por última vez te digo ya no me ande molestando Nomás un favor te pido, ya no me andes perturbando No me gustas para mí, no te vayas alegrando ¿Por qué me echas esos ojos como que estás enojada? Si sabes que tus enojos a mí no me importan nada Pues yo lo pienso por ti, si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas, vengo a ver a la de enfrente No me culparás a mí, culparás tu mala suerte Pero si después de todo quieres que yo me contente Tendrás que quererme mucho, mucho más que a la de enfrente No me dejes entrar para adentro un momento solamente Por última vez te digo ya no me andes molestando Nomás un favor te pido, ya no me andes perturbando No me gustas para mí, no te vayas alegrando No me gustas para mí, no te vayas alegrando No me gustas para mí, no te vayas alegrando Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro ¿por qué? Y al pasar por el capiro me dijo una capireña Que cuando esté con su marido no le haga ninguna señal Toma este buque lleno de flores que en el capiro nació Y en ese caso tienes amores para no enredarme yo Toma este buque lleno de flores antes que llegue mañana Que cuando te haga, asómate a tu ventana Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro ¿por qué? Que cuando te haga, asómate a tu ventana Toma este buque lleno de flores antes que llegue toda la noche Toma este buque lleno de flores antes que llegue unaérêt de flores antes que llegue ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día que va pasando, cada día te quiero más Y me estoy enamorando, yo no sé por qué será Y será por tu boquita, o será por tu mirar Solo sé que tú me gritas, haz el mozo de pensar Desterrado me fui para el sur Desterrado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedarte Solo el amor Ese querer me hizo volver Hoy de noche tan tranquila Paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo Ni quien se duela me fui con el fin De por allá quedarte Solo el amor De ese querer me hizo volver Hoy de noche tan tranquila Paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo Ni quien se duela Ni quien se duela Ni quien se duela Me fui con el fin De por allá quedarte Solo el amor Ese querer me hizo volver Terecita no seas tan ingrata Compadécete de mi dolor Esta pena que a pausas me mata Tú la alivias con darme tu amor No es mi culpa el estarte queriendo Es que a ti ya lo disfruto Dios Solo el amor Solo el sabe que estoy padeciendo Solo el sabe lo que sufro yo Ay, 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 ay Terecita cruel Mira mi pena Y mi padecer Y mi padecer Y mi padecer Son testigos Son testigos que lloro por ti Ellas pueden contarte a una a una Estas penas que me hacen sufrir Qué delito es quererte de veras Qué delito es quererte en verdad Pero tú no comprendes Pero tú no comprendes mi pena Ni lo amargo de mi soledad Ay, 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 ay Terecita cruel Mira mi pena Y mi padecer Y mi padecer Qué tristeza tan grande Yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas Supiste engañarme Y yo el muy inocente Mi amor te confié Sin pensar que en un día Ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas Te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida Porque eres bonita Sobra quien te divierta Sobra quien te divierta Y te saque a pasear Pero todo se acaba A través de los años Y después el recuerdo Te vendrá tormenta Te vendrá tormenta Pagaré por el mundo Como ave sin nido Arrastrando la pena Que tu amor dejó Y que Dios te perdone O te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas Te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar O te mande un castigo Te vendrás a tu Un día con otro mi suerte cambiará, ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Un día con otro, la suerte andará conmigo, y entonces de mi amor te has de acordar. En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido. Dices que ya no me quieres, por ser mal agradecido. Un día con otro, la suerte andará a mi lado, y entonces de tu amor disfrutaré. Música Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo dejo. Un día la suerte me cambia, y andaremos muy parejos, un día con otro. Un día con otro, la suerte andará a mi lado, y entonces de tu amor disfrutaré. Música Mañana salgo en el tren pasajero, voy a alargarme muy lejos de aquí. Voy a poner las tierras de por medio, a ver si puedo olvidarme de ti. Música Voy a alargarme muy lejos, muy lejos, para olvidar esta inmensa pasión. Música Mañana salgo en el tren pasajero, para otras tierras, para otra región. Música Música Si en el tren pasajero, si en el camino me siento muy triste, con un suspiro te mando avisar. Música Yo rezaré porque Dios te bendiga, porque no sufras lo que sufro yo. Música Yo trataré de empezar nueva vida, para olvidar la que atrás se quedó. Música Música Voy a regar con mi llanto los montes, y los senderos donde pase el tren. Música Todo está listo para mi partida, tengo pensado jamás regresar. Música Nunca sabrás a donde fui a parar. Música 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 Después de tantos caminos que en el mundo recorrí, Después de tantos dolores que en la vida conocí, había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero, en quien poder entregar mi cariño sincero. Pero llegaste tú y con tu dulce mirar cambiaste mi mundo entero Y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz porque en verdad te quiero En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor, se alegra el corazón y se enoblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada ¡Suscríbete al canal! En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón, se alegra el corazón y se enoblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!